Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, te saluda Nael Ramírez, soy misionero de Palabra de Vida aquí en el país de Belice y es un placer poder estar contigo en este lindo día para poder compartir lo que podemos aprender de la Palabra de Dios en nuestra Hora Silenciosa. La lectura de esta mañana se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. Vamos a empezar leyendo del versículo 19 en adelante y vamos a terminar en el segundo capítulo, versículo 11. Y la lectura empieza diciendo, Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Alcana se llegó a su mujer, Ana, y Jehová acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto le pedí a Jehová. El versículo 21. Después subió el varón Alcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Alcana a su marido le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Siló. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Capítulo 2, del 1 al 11. El cántico de Ana. Y dice, No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos la languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él la enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menestoroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Alcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El pasaje que nos tocó leer el día de hoy es un pasaje que a mí me encantó mucho, porque fue de mucho ánimo a mi corazón. Primero Samuel, capítulo 1, versículos 19 al final, y leímos también capítulo 2, del verso 1 al 11. Y en este pasaje, que es la oración de Ana, es algo increíble. Mira, Ana tiene a su hijo Samuel, y su nombre conmemora su pedido. Obviamente esto no es siempre el caso. No existe una fórmula simple que indique que si queremos algo lo suficiente, y oramos por ello lo suficiente, Dios nos lo dará. Pero Dios le responde a Ana, y ella responde con una oración que ensalza el poder de Dios, y eso es lo que a mí me encanta. El final del capítulo 1 narra cómo Ana cumple su promesa de dedicar a Samuel a Dios después de que Samuel sea destetado. Ana le recuerda al sacerdote cuando llegó ese día que ella fue quien oró a Dios por el niño, y dado que Dios respondió a su petición, presenta a Samuel a Dios. Ana responde a todo en una oración que comienza y termina con la afirmación de que la fuerza humana proviene y es exaltada en Dios. Escucha bien. Dios es incomparable. No hay otro Dios como este, que conoce y también pesa las acciones. Primera de Samuel, capítulo 2, 2 al 3. El corazón de la oración de Ana afirma que Dios hace cambios sorprendentes. ¡Wow! Los fuertes se vuelven débiles y los débiles se vuelven fuertes. De hecho, todas las formas humanas de ejercer el poder se quedan cortas en comparación con Dios, quien puede revertir las circunstancias humanas de estatus y poder. Por lo tanto, mira, la referencia explícita a un rey en el capítulo 2, es algo que me encanta. Mira, el capítulo 2, versículo 10, cae en la perspectiva adecuada, ya que el rey, el ungido, solo tiene la fuerza que le da Dios. Ana expresa una oración de victoria. Eso es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Su oración, sus oraciones fueron contestadas en su tiempo. Y quiero compartirte lo que yo aprendí de la oración. Número uno, el mundo nos dice que todos debemos velar primero por nuestros propios intereses. Pero Dios promete proteger a quienes le son fieles. Número dos, con Dios en control, los fuertes y los malvados no siempre se saldrán con la suya. Él derriba a los orgullosos y arrogantes para recordarnos que Él es el Señor. Número tres, nadie triunfa solo con su propia fuerza. Es toda la gracia de Dios. Tengo dos puntos más para poder compartirte, pero quiero recordarte también y animarte. Medita en todo este pasaje y date cuenta que la gracia de Dios es grande y permite que tú disfrutes este momento. No debemos tener miedo ni ansiedad por lo que pueda suceder. Dios está en control. Simplemente deberíamos confiar en Él. Ese es mi punto número cuatro. Y finalmente, punto número cinco. Las puertas del infierno no provalecerán contra el reino de Dios. Esas puertas son fuertes, pero déjame recordarte otra vez. Pero el reino de Dios es más fuerte. Dios es más grande. Te animo, mi amigo, mi amiga, que medites en esto y que tu corazón se alegre el día de hoy de que nuestro Dios es grande y poderoso. Confiemos en Él. Somos fieles a Él y verás su mano de poder en tu vida día a día. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.